Para bailar la banda Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi magia Y arriba, y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi magia Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.